¡Llegaremos tarde a nuestro primer día de clases! ¡No me culpes a mí! ¿Por qué dormías en un árbol? ¡Te busqué por todos lados! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Además, ¿qué te importa dónde duermo? ¡Oh! ¡Y desde haberme ido sin ti te hubiera dado una lección! ¡Permítanme presentarme, estudiantes! ¡Mi nombre es Gengoro Navara! También me complace informarles que los recién ingresados obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de admisión. ¡Bienvenidos a la clase avanzada! ¡Felicidades! Por supuesto, esto significa que las expectativas que tenemos en ustedes son más altas. No solo deben esforzarse para servir en un futuro, también deben sobresalir en varios de sus propósitos. No porque no estén en la clase avanzada, significa que no vayan a destacar. A fin de cuentas, lo que importa es el trabajo duro. Si entrenan igual de fuerte... ¡Ay, qué torpes, Rengi! Yo debería estar en la clase avanzada, ¿no él? Sí. Ese chico es muy bueno. Creo que ya sé quién será mi competencia en esta clase. ¡Grupo 3! ¡A la línea! ¡Sí, señor! Sea quien sea, no voy a dejar que me apatalle. Si él destruyó el objetivo, yo también lo haré. ¡Hadon 33! ¡Se cagó cañón de flama roja! ¿Qué diablos hizo? Pudo habernos matado a todos. Tú, instrucción especial después de clase. Sí, señor. Necesitamos practicar más. Creo que cuando sesiones salen, se encuentran movimientos para lograr eso. ¡Oye! ¿Por qué hiciste eso? Todo lo que haces es una pérdida de tiempo. Has estado aquí por seis meses y todavía no empiezas con tu entrenamiento formal. ¡Ah, sí! ¡No me digas que... Te ves como si fueras a algún lado. ¿Ustedes han pensado ponerse a entrenar hoy? Sí. Vamos al mundo de los vivos para una pelea de práctica contra unos huecos de prueba. ¿Por qué? ¿Por qué solo ustedes? ¡Sin mencionar que no deberías estar en la clase avanzada! ¿Qué te digo, Rukia? Ellos reconocen el talento cuando lo ven. Tú solo espera. Soy mejor que tú. Y cuando vuelva, no habrá comparación entre tú y yo. ¿Sí? Pues cuando tú vuelvas, yo voy a... Ay, no sé. ¡Suscríbete al canal!